Mi nombre es Óscar Andrés Chacon Rodríguez, actualmente estoy trabajando para la Agencia Colombiana para la Reintegración, soy promotor 1. Este hombre, orgulloso de su trabajo, de sus hijas y del aporte que le está haciendo a la paz, estuvo por dos años en un grupo guerrillero. Hoy no titubea cuando se le pregunta qué era lo que más extrañaba cuando estuvo en la guerra. Mi familia, mi hogar, la ciudad, ver la gente y la libertad que uno tiene porque eso es un encierro total, estar allá. Él dejó las armas porque se dio cuenta que estaba perdiendo tiempo valioso con su familia y que estaba poniendo su vida en riesgo. Pensé en mi hogar, mi familia, en que ellos le prometen muchas cosas a uno y no le cumplen y uno la verdad al ver el incumplimiento y ver que ellos tienen una guerra ilógica, digamos así que no nos lleva a ningún lado. Entonces decir que a ellos no les importa la familia de uno, es que ni la vida de uno. Entonces yo dije no, primero está mi hogar y mi familia. Allá nunca uno tuvo una distracción, allá uno no salía, allá uno es privado, uno solo es estar esclavizado a lo que ellos digan, seguir lo que ellos dicen y nunca tener como un espacio de cultura, de recreación, sino que simplemente es estar prestando guardia y estar pendiente y andar eso embotado y jamás uno tocar un valor. Él tuvo la oportunidad de unirse a la jornada 24-0, en la que se promovía un día de solo música y arte y cero muertes violentas. Pues básicamente sería para la gente que es muy violenta, que no pensar las cosas, que miremos que nosotros tenemos una familia, que un hogar, que podemos disfrutar bien con nuestros hijos, con nuestra esposa y no estar en actos delictivos porque eso sabe que no nos lleva nada bueno y de pronto nos va a separar antes de nuestras familias. Oscar está seguro de que hay otros caminos para aportarle a la paz y trabaja para ayudar a mejorar las condiciones de sus compañeros. En mi trabajo como promotor hemos propuesto en la ciudad de Pasto hacer una integración con Pasto Deporte, que es un aliado que está con la agencia, para poder un día hacer un día de recreación con los participantes y poder sacar para los niños los inflables, jornadas lúdicas como de bailoterapia, de gimnasia. Su mensaje para la sociedad es claro y comprometido. Que nos den la oportunidad de que nos conozcan como la gente que somos, que nosotros, no sé, ese estigmatismo, pues sí, que venimos de una parte de donde fue mala, pero que entiendan también que nosotros fuimos, pues de pronto porque económicamente estábamos mal, muchos fuimos, pues digamos, los reclutados, porque en parte fue así como yo entré, como reclutado y por lo que estaba mal económicamente, pero que nos den la oportunidad de nosotros seguir adelante, de hacer bien las cosas, que no todos de pronto somos malos, vemos muchos que queremos cambiar. Soy promotor de la agencia colombiana para la integración y nada, apoyar, apoyar esa causa y que la violencia cero, nada, que vamos es para adelante y que viva el 24-0. Gracias.